Vamos a presentar nuestra moción, la cual vamos a llevar al próximo viernes, y es precisamente aquellas reivindicaciones de los usuarios de la plataforma del AVE del tren de alta velocidad que compente tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de Segovia y que presentamos como enmiendas a la moción que llevó el Partido Popular en el mes pasado, pero que no tuvieron en cuenta y que no fueron incluidas y, por lo tanto, nos comprometimos con los usuarios del AVE en ese sentido a llevarlas al pleno municipal y, por lo tanto, así lo hemos hecho. El acuerdo son los siguientes. Si está el Gobierno de Castilla y León, en concreto, a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital a mejorar el servicio de alta velocidad, dando respuesta a las siguientes demandas. Concretamente, habilitar un convenio con el Ayuntamiento de Segovia para construir la carretera que comunique la estación de alta velocidad con la carretera de la Granja y también mantener su compromiso de ampliar la subvención al transporte de los usuarios recurrentes que se desplazan a Madrid y a Valladolid todos los días por trabajo o por estudios, una vez que concluyan las aportaciones de los fondos europeos que, como sabéis, están subvencionando ahora mismo esos abonos. El segundo de los puntos del acuerdo es instar, porque lo hemos incluido en el anterior acuerdo del pleno, es instar de nuevo al Ministerio a que se hagan aquellos carriles segregados que ya se comprometió el Gobierno de España en el anterior mandato, aquellos carriles segregados en la rotonda de la choricera y que de momento no se han dado respuesta a los mismos. Y, por último, que el Ayuntamiento también asuma sus responsabilidades, sobre todo en la mejora de los accesos a la estación, realizando las inversiones que ya tienen comprometidas en el presupuesto de 2024, colaborar con la Diputación Provincial para la construcción de ese segundo vial de acceso a la estación Segovia-Guillomar y mejorar el servicio de transporte urbano en las líneas 11 y 12 para que haya una frecuencia al menos cada 15 minutos. Que fueron, además, los compromisos que el propio Partido Popular tuvo en su programa electoral. Y habilitar, por último, una parada en el servicio de transporte urbano de las líneas 11 y 12 en el entorno de la rotonda del Pastor. Esos son los acuerdos que llevamos en nuestra moción. Hay otros asuntos que también queremos hacer hincapié para el próximo pleno y son, si os parece, vamos a repasar un poco todos los asuntos para daros y comunicaros un poco cuál va a ser nuestra postura. En primer lugar, en relación a las medallas que se va a dar la Policía Local, el Gobierno Municipal tiene nuestro apoyo. Evidentemente, el trabajo que realiza la Policía Local de nuestra ciudad tiene que ser reconocido, evidentemente, y como ya hemos hecho en otras ocasiones, vamos a apoyar este tipo de reconocimientos, de las medallas, ya no solamente por los años de servicio, sino por aquellos actos que se han realizado durante el servicio del pasado 2023 y que precisamente venían a poner un poco el valor del trabajo que hace la Policía Local. Pero también hemos pedido al equipo de Gobierno, y se lo hemos guardado directamente tanto al alcalde como a sus concejales, también en comisión informativa, es que se reconozca mediante un decreto de felicitación a dos policías locales, a aquellos dos policías locales que en su día no fueron felicitados por estar abierto un procedimiento de investigación y que asistieron a un tercer policía local que quedó herido en el apoducto de Segovia. Sabéis que el año pasado esas felicitaciones sí que se dieron a dos policías nacionales y estábamos a la espera de poder hacerlo a estos dos policías locales porque asistieron del mismo modo que los dos policías nacionales. Por lo tanto, hemos solicitado que en estas felicitaciones que se otorgan mediante decreto de a Italia se tengan en cuenta también a estos dos agentes de la policía local que ejercieron su labor de asistencia ante un herido, en este caso de un compañero también de la propia policía local. En relación a la ordenanza de la zona de bajas emisiones, como sabéis, hemos sido muy críticos con el Gobierno de la ciudad en relación a su concepto de la movilidad, con esas actuaciones totalmente improvisadas como es la implantación de las lanzaderas al casco histórico y también como es la peatonalización de la calle Blanca de Silos. Y esas fueron nuestras líneas rojas. Como en ese sentido el Partido Popular se ha cerrado y no ha actuado con ningún tipo de diálogo, pues evidentemente no van a contar con nuestro apoyo en esta ordenanza que para nosotros es fundamental, pero porque estaba incluida dentro de una convocatoria de fondos euro que creo que precisamente englobaba una movilidad de una manera totalmente diferente a la que el Partido Popular está poniendo encima de la mesa. En ese sentido también indicar que hemos sido nosotros los que hemos instado al Gobierno municipal a que incluyera dentro de esta ordenanza, eliminara las restricciones a los empadronados, que como sabéis tenían limitaciones aquellos que se fuesen a empadronar una vez centrada en vigor la ordenanza de zona de bajas emisiones. Nosotros y el resto de grupos de la oposición insistimos en varias ocasiones en que por favor se quitaran esas restricciones dado que el recito apurallado es el barrio que precisamente está perdiendo mayor número de habitantes y que por lo tanto esas penalidades no las tuviesen que asumir aquellos nuevos empadronados a partir de los próximos meses. También a lo largo del Pleno se va a dar una acción de cuenta sobre la incorporación de remanentes de crédito de cerca de 14 millones de euros y es que el Partido Popular, ya habíamos dicho en muchas ocasiones, es muy crítico con la labor del Partido Socialista en los anteriores gobiernos de la ciudad pero no reconoce las herencias positivas. Y es que esta es una herencia del Partido Socialista que le dejamos al Partido Popular en el Gobierno de la ciudad. Esos 14 millones de euros que se van a incorporar al presupuesto municipal fundamentalmente en ejecución de los fondos europeos. Esos fondos europeos que el Partido Popular está poniendo en grave riesgo porque no está cumpliendo con los plazos que estaban fijados en cada una de las convocatorias. Nos preocupa especialmente el plan de sostenibilidad turística que tiene que tener concluidas el 60% de sus actuaciones a 31 de diciembre de este año. Y todavía ni siquiera han iniciado ni una sola de ellas. Con lo cual dudamos mucho que vayan a tener concluidas esas actuaciones y estamos hablando de algo más de 4 millones de euros de subvención que en caso de que no cumplan los plazos tienen que devolverse de manera integral al Gobierno de España y que tienen además que devolverse con el recargo de los intereses de demora por no haberlo ejecutado debidamente. Así que vamos a ser muy críticos en el Pleno con esta situación. Y tendremos que pedir efectivamente al Partido Popular que reconozca el trabajo realizado en el anterior mandato y que ahora mismo están echando a perder por su inacción y su ineficacia en la gestión municipal. También tenemos otra serie de mociones de la Izquierda Unida en relación al transporte público que efectivamente apoyaremos porque hemos sido los máximos defensores del transporte público en la ciudad y también presentaremos alguna enmienda en ese sentido. Lo mismo con la moción de vivienda y la del Partido Popular. Somos conscientes efectivamente del problema que están sufriendo el sector primario en todo nuestro país. Siempre somos grandes defensores del diálogo y de la escucha. Creemos que es momento también de hacer una reflexión a nivel ya no solamente nacional sino también europeo de cómo queremos que sea el sector primario que nos abastece a todos de nuestros alimentos y por lo tanto analizaremos con detalle la moción pero en principio no vemos ningún inconveniente para apoyarla. Así que esas son las cuestiones que os queríamos contar esta mañana centrándonos sobre todo en la división de la concejala de la señora Escobar. ¿Por qué tal en la ordenanza de las comisiones el sector se va a votar en contra o se va a tener como hicimos en comisión? Nos abstendremos como hicimos en comisión. Sobre todo porque vinculada a esa ordenanza va el contrato del sistema de gestión integral del tráfico que creemos que es importantísimo para que se ponga en marcha en nuestra ciudad que es un sistema que va vinculado precisamente a la subvención que diseñamos nosotros y que va a poner por primera vez en Segovia un sistema en el cual se van a implementar cámaras de vigilancia, sistemas de medición del aire, paneles informativos, etcétera, etcétera y que gracias a ese sistema se van a tener datos reales del tráfico de nuestra ciudad para luego precisamente en base a esos datos tomar decisiones. Y si no se saca adelante la ordenanza ese contrato se paraliza y nosotros tampoco queremos suponer un... escalón, ¿no? O sea, es una traba para esa licitación. Y al margen de que ese contrato vaya vinculado, por recordar, la propuesta que lleva ahora de ordenanza es que el Gobierno se ciña el gasto histórico, ¿no? A aplicar la zona de bajas emisiones. ¿Cuál es la principal diferencia sobre lo que proponían ustedes? Por recordar dónde está la divergencia. Sí, la divergencia no es la ordenanza en sí, es el concepto de movilidad que tiene el Partido Popular con la movilidad de nuestra ciudad. El Partido Popular no entiende una movilidad sostenible. Para ellos esto es un mero trámite con tal de no tener que devolver una subvención de fondos europeos. Ellos no creen en una movilidad en donde se potencie precisamente el transporte público. Así lo estamos viendo. Están diciendo de manera constante que van a implementar el sistema de lanzaderas al recinto amurallado y eso nos parece un grave error que ya se vio en el experimento que hicieron en la semana de la movilidad. Lo mismo con el sistema de peatonalización. Vamos a peatonalizar Blanca de Silos porque sí. ¿Con qué criterio? Con ninguno. Esa es la movilidad del Partido Popular. Desde luego, para nosotros así no hay que entender la movilidad. Hay que trabajar en base a los datos y precisamente si se va a instalar un sistema de gestión integral del tráfico que va a aportar esos datos, a partir de ahí ya poder tomar decisiones. Y el Partido Popular a eso no se compromete y está tomando decisiones como precisamente las lanzaderas al recinto amurallado, como la peatonalización de Blanca de Silos o la puesta en marcha del proyecto del Partido de los Silos.